Por ahora damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Hola Luisa, un saludo cordial para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los intercambios deportivos que tuvo el municipio de Sonson la semana pasada. El municipio de Itagüí y también Abejorral fueron los viajes en donde en diferentes disciplinas deportivas tuvo competencia Sonson. El semillero de bicicloss del municipio de Sonson tuvo su primer intercambio deportivo. Esta primera experiencia se vivió en el municipio de Itagüí, territorio que ha logrado consolidar campeones nacionales e internacionales. La visita tenía varios objetivos. Uno de ellos era que los muchachos que tenemos en bicicloss efectivamente conocieran una pista real, tangible de bicicloss. Logramos eso en la pista al lado del cubo en Itagüí. Tuvimos la compañía de un instructor que ha sido campeón mundial con categorías inferiores, quien nos dio instrucción. Fuimos con 50 personas entre padres y niños que están en este semillero del municipio de Sonson. El balance nos transversaliza y nos obliga a que tenemos que habilitar de manera inmediata la pista de bicicloss que queda en el colegio industrial. Ya tenemos conversaciones con el señor rector, con la secretaria de educación y próximamente vamos a hacerle una adecuación. Mientras miramos y conseguimos recursos para el tema ya de hacer una inversión ya más total para hacer una pista que se merecen los muchachos de acá de Sonson. Fue pues entonces en conclusión una actividad muy bonita para los niños, incluyeron padres de familia, estrenaron la pista ya, practicaron en la pista, se codiaron con niños de la ciudad de Medellín. Fue muy enriquecedora, una experiencia significativa. De igual forma el municipio de Sonson participó en un intercambio deportivo con el municipio de Abejorral, en las disciplinas de fútbol, fútbol de salón y voleibol, con importantes resultados deportivos y formativos. Siguiendo todos los protocolos ordenados por el Ministerio de Salud, que Abejorral, por este medio lo digo, les agradezco de todo corazón, muy bien recibidos. Nosotros también pues digamos que nos manejamos muy bien allá, con todos los protocolos, fuimos con dos escaleras de Sonson en varias modalidades, fútbol de salón, voleibol y fútbol. En todas las modalidades, desde edades de 8 a 14 años y sub-17, Sonson quedó campeón, solo en una, perdimos 3-0, pero digamos que ganamos en experiencia, que fue en fútbol. De resto, en todos los partidos se ganó. Pero más allá de eso, Johan, es el unir culturas, el unirnos los antioqueños en pro del deporte, en que estos muchachos se vayan preparando para juegos intercolegios y escolares, que están ya pues a la mano.